Ya no vuelve a su pesebre mi fiel caballo No vuelve no, ya no relincha de gozo Como cuando alguien lo acarició Y por ese mismo tiempo ya van dos años que ayer cumplió Cuando una terrible peste en el potrero lo revolcó Y tira un suspiro largo como una piedra se endureció Pobre mi caballo, bayo, como he llorado cuando él murió Bonito caballo prieto de mi manada escogido yo Para dárselo a mi chata que olvide el bayo que ya murió Era el que me gustaba para pasearnos juntos los dos Para pasarle a mi chata pegarle un grito y decirle adiós Para hacer un hoyo grande al enterrarlo pena me dio Y yo con el alma herida le dije bayo Dios te llevó